Luego de ensayos previos por cerca de dos meses, durante este miércoles y jueves, los casi 500 estudiantes de la Escuela Patagonia ofrecieron en el gimnasio de su establecimiento sus presentaciones artísticas de bailes típicos de la zona más austral del país. Durante el primer día de muestra, los alumnos encendieron la jornada con un pie de cueca, para posteriormente los más pequeños encantaron a todos los espectadores con el vals de la Patagonia para continuar con una pieza de polca, lo que se desarrolló por casi una hora. Ya durante la jornada del jueves se desarrolló el segundo día del evento, tal como lo explicó la profesora de Educación Física a cargo de la actividad, Paula Navarro. Los chicos han estado preparándose durante dos meses en clases de Educación Física de forma exhaustiva, así que los chicos están emocionados. Todos los cursos desde prekínder hasta octavo básico, 18 cursos preparándose para esta muestra folclórica. Esta muestra este año está enmarcada en todos los bailes de la Patagonia chilena. Tenemos varios ritmos, como por ejemplo el chamamé, la polca, la cueca magallánica y se me escapó la ranchera patagónica también. Los planes y programas que indica el Mineduc indican que en las clases de Educación Física se tienen que enseñar bailes folclóricos. Y dentro de ese marco se pasó el contenido en Educación Física y se culmina con la presentación de los chicos de la muestra folclórica del día. La preparación de todo este evento estuvo a cargo de los profesores de Educación Física del establecimiento, Macarena Vázquez, Paula Navarro, Jessica Alderete, Daniel Muñoz y Roger Cabe, quienes trabajaron arduamente con los vestuarios y la música para que los alumnos muestren los resultados de su esfuerzo a sus padres, apoderados y más cercanos, que llegaron a disfrutar del evento familiar en la Escuela Patagonia. Gracias. Gracias.